Fue reenviado para los días 2 y 9 de diciembre. La fiscal del Distrito Nacional, Jenny Berenice Reynoso, sostuvo que los constantes incidentes que se han producido durante las audiencias no serán obstáculos para que el dirigente Choferil Blacks Peralta y los co-imputados Rafael Herrera Peña, Gerardo Félix Bautista Mena y Franklin Alejandro Venegas Rivas se libren de una condena. Es que ellos han tenido temor a que se les presente la acusación porque ellos saben que no hay forma en derecho de librarse de ese proceso y además la costumbre que se tenía de querer salir del proceso, de buscar personas para que se hicieran pasar, en este caso ellos no van a poder hacerlo. El Ministerio Público no se lo va a permitir. Los abogados de los familiares de Mateo Aquino Febrillet indicaron que este nuevo incidente que dificulta conocer el fondo de la acusación es más de lo mismo y tienen que valerse de ello para seguir extendiendo el proceso. Hoy otra vez volvieron con más de lo mismo, rehuyendo al conocimiento de la audiencia preliminar que estaba completa para ser conocida el día de hoy. En tanto, el abogado Danilo Lapaiz informó que las dos fechas fijadas para la audiencia es para que no se vayan a repetir las mismas tácticas dilatorias. Sostuvo que la barra de la defensa busca la variación de la medida de coerción de los imputados. Yo, aunque no esté de acuerdo con el aplazamiento a esos fines, no quiero que se mueran porque lo queremos preso y que cumpla su condena. La audiencia fue aplazada debido a que el imputado Geraldo Félix Bautista, quien padece de diabetes, presentaba quebrantos de salud ya que no había tomado sus medicamentos. Fabiola Núñez, Informativos de Leantillas.